Luna, luz, que todo lo ves desde tu rincón. Dime, ¿a dónde van recuerdos que alguna vez colmaron de ilusión el alma? Luna, luz, ¿a dónde van los momentos? Promesas de luna que ardieron la noche en alma y espuma. Luna, espejo de los sueños, dime adónde duerme el deseo. Luna, amante, luna, envío, luna, ¿a dónde va el olvido? Luna, luz. Luna, luz, bajo tu blanca sombra de tiempo sin fin y sin amanecer. Se cobija con tu manto toda la vigilia de los amantes. Es luna, luna, luz, secreto sol dormido. Lucero en el mar, ¿a dónde va toda la pasión de tus noches de amor? Luna, amiga, luna, buena, luna, aroma, luna, miel, luna, espera infinita, luna, masa en soledad. Luna, 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 luz. Luna, 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 luz. secreto un sol dormido, lucero en el mar. ¿A dónde va toda la pasión de tus noches de amor? ¿Luna dónde fue el sabor de la oscuridad enamorada? ¿Luna dónde va el color del amor, del amor? Luna luz, espejo de los sueños, dime a dónde duerme el deseo. Luna amante, luna en vilo, luna ¿dónde vas? Luna math. Luna learn. Luna math. Gracias por ver el video